Bien, esta nota que vamos a realizar, este personaje que vamos a conocer, se lo tengo que agradecer a José, Jordán y a Marce García, que hace rato que me habían dicho es un personaje lindo para conocer, es un personaje lindo para conocer. Ellos que tienen años en esto de los medios se lo han cruzado varias veces. Y además a mí me atrapa, sin conocerlo a fondo, lo voy a conocer junto con vos, que estás del otro lado, a mí me atrapa porque yo tengo una idea. Creo que uno de los grandes deseos que tiene la humanidad, o puedo estar hablando en forma subjetiva, pero creo que es un anhelo de muchos, es poder viajar en el tiempo. No sé, quizás la máquina del tiempo en un futuro ya se la inventó y hoy tenemos viajeros del tiempo con nosotros y que también modificaron nuestro pasado, nunca lo vamos a saber. Pero hoy una de las maneras que yo creo, esto sí es muy a nivel subjetivo, que podemos viajar en el tiempo es a través de las fotos. Para mí las fotos capturan un instante de tu vida o de la vida misma, y cada vez que querés volver a ese instante, más allá que en el corazón siempre lo tenés presente, pero cuando lo querés llevar a las retinas para que vuelva a latir con fuerza, ese que bombea nuestra sangre, tomás una foto y retornás. Entonces, hay maneras hoy de viajar en el tiempo. Y quienes consiguen eso, de capturar esos instantes, son privilegiados. Hoy es muy fácil sacar fotos. Yo creo que el fotógrafo manejó como una fórmula mágica, como algo muy secreto, como la fórmula de esa gaseosa conocida, que no la vamos a decir, pero todos sabemos, que también se la quiere descubrir y la saben muy pocos. Y hoy se ha ido perdiendo. Yo en mi celular tengo la oportunidad de sacar mil fotos. Por supuesto que no. Para mí, aunque hoy esté al alcance de la mano, aunque hoy esté al alcance de todos, yo creo que ellos siguen siendo los magos del tiempo, los que pueden congelarlo y traerlos a nosotros, porque tienen esa receta mágica que nosotros nunca vamos a tener. Hoy lo recibimos a él, que tiene bastante, capturando momentos. Empezó con, creo que empezó en blanco y negro, y hoy ya maneja la mejor de las tecnologías, y seguramente tiene una carpeta muy grande de imágenes y de anécdotas. Lo recibimos agradeciéndole, lo agarramos en el franco, pero aquí se vino Tomás Marini. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, Pablo, bien. Realmente lo que estás diciendo vos es algo que siempre he tenido en cuenta. Las fotografías, te digo algo muy increíble. Por ejemplo, los incendios que hay, la gente lo que más se preocupa por recuperar son las fotografías. Porque vos podés reponer un electrodoméstico, el auto, volver a construir la casa, pero las fotos las perdiste y perdés las imágenes de seres queridos, de momentos vividos. Entonces, la gente lo primero que se preocupa en los incendios es recuperar eso, es retener eso que de otra manera se va a perder, se van a hacer cenizas. Y bueno, en el tiempo, yo he dado curso de fotografía, he leído mucho la historia de la fotografía, y bueno, la fotografía se crea o se descubre en los años 1800 y pico, en mitad del siglo XIX. Era una cosa muy de alquimistas, porque cada uno creía que podía obtener una imagen, bueno, y así han ido pasando por varias manos, hasta que bueno, se descubrió lo que era la primera foto de Niepce, que demoraba horas en grabarse, que usaban betún de judea, que era como un alquitrán con no sé qué sustancia. Después, todo eso lo compra Daguerre, que era en realidad un escenógrafo, que inventó un sistema así como tridimensional para las obres, qué sé yo, el tipo muy avispado. Le compró los derechos, y Daguerre tipo, el problema que tenía, que era una sola copia, porque era una chapa de metal emulsionada, que se hacía la fotografía, se la revelaba, digamos, de alguna manera, y eso te quedaba. Entonces no era muy accesible para cualquiera. Y antes era menos, porque antes vos, para conservar el retrato de alguien, o una imagen de algo, de una casa, lo que sea, tenías encontrarte un pintor, y eso no estaba al alcance de cualquiera, tenías que tener dinero para eso. Entonces, al salir la fotografía se hace un poco más fácil de adquirir, de tener. Y después con otros procesos, por ejemplo, el talbotipo, que es el que se usaba en papel, en reproducción de papel, pues decían miles de fotos de la misma escena, miles de copias. Entonces se abarata mucho y empieza el auge, que todo el mundo quería tener la foto de su novia, de su hijo, de su casa, de su familia, y se empieza a popularizar. Después viene la Kodak, y te vende cámaras pequeñas, que vos lo único que hacía, la compraba, ya venía con un rollo cargado, sacabas la foto y la mandaba con cámara y todo. A Estados Unidos, te demoraba un mes en volver, te venía con las copias y un rollo nuevo. Entonces eso se empieza a hacer más popular, digamos, y está al alcance de todo el mundo. Yo me acuerdo, mi padre mandaba, o sea, hacía diapositivas, le tenía que mandar a Panamá a revelar, porque aquí en Argentina no se revelaba la diapositiva de color, esa transparencia. Y bueno, la fotografía tenía toda esa historia, que antes ya te digo, estaba al alcance de algunos cuantos, no solo por la cuestión de dinero, sino que tenías que conocer, conocer toda la alquimia, tenías que conocer los químicos, preparar los reveladores, los fijadores, papeles. Bueno, al comienzo era medio todo muy artesanal, después ya empiezan a fabricar y empieza a estar al alcance de... Bueno, yo tuve la suerte de comenzar haciendo fotos blanco y negro, como conté alguna vez, adquirí unas copias de stencil, de una revista para niños, y... pero yo soy de un pueblo chico y no había donde compre las cosas, ni nadie que te enseñe, no había voluntad de enseñarte. ¿De dónde sos? Yo soy del norte de Salta, de embarcación, que queda hacia el norte, sobre la ruta 34. Y bueno, el fotógrafo de mi pueblo, le pedí un día que me venda un litro de reviador, un litro de fijador y me sacó corriendo, y yo era chico. Después con el tiempo, ya hice cursos, empecé a ganar con cursos de fotografía, y bueno, y ahí ya me invitaba, ya me prestaba a su laboratorio, así necesitaba yo, ¿verdad? Pero claro, ya tenía un poco de chapa, digamos, al principio no, me corrió. Y bueno, empecé haciendo todos mis experimentos, después hice un curso de fotografía básica, y después empecé ya a trabajar en laboratorio, y bueno, y así, también con un poco de prueba, de aciertos y errores, empecé a aprender, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!